Ahora, Johnny, este es el ADN que siempre has hablado, este es el Motagua que siempre has estado y has representado por muchos años. Sí, yo creo que es por ahí lo que la gente dice, Motagua se sufre pero se disfruta. Es una sensación media rara pero que todos la queremos y hoy se volvió a demostrar la actitud, la perseverancia y que aparte de eso, creo que más allá de lo que pasó después, que me parece que fue bastante feo todo el segundo tiempo, el primer tiempo hicimos un gran partido. ¿Qué se siente en este momento, Johnny? No, felices, felices porque creo que después de todo lo que nos tocó pasar durante el semestre, hoy estar en una final, feliz, feliz. ¿Olimpia se viene? Vamos a ver, falta un partido, pero bueno, el que venga hoy nosotros tenemos que disfrutar, que no es poco lo que pasó y después veremos la final. ¿Está para campeón? Estamos para seguir compitiendo como lo hemos hecho siempre.